Somos una historia viva nosotros, somos una historia viva que contamos lo que realmente hemos unido. El cine es cultura, el cine es ide para estas historias reales que uno quiere plasmar, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Hacia una pantalla gigante donde vea que es lo que vivimos, que es la historia de cada uno. Porque todos tenemos una historia para contar. Nosotros somos 14.732 veteranos aproximadamente. Vos te cuenten que 14.732 historias. Carlos, la idea es la siguiente. Nosotros, que nos encanta el cine, nos encanta contar historias, queremos ver qué historia querías contar vos de todo lo que te pasó durante el periodo que estuviste en la guerra. Básicamente queremos saber, primero, si esa historia que nos contaste la otra vez de Cuidame a la Nena, no sé yo, es exactamente la que vos querés contar. Y después, queremos saber si vos querés o te gustaría o te interesaría actuar en este contexto. No, no me gustaría, o sea, todo lo que yo le cuento, que buen título es lo que dijiste, Cuidame a la Nena. ¿Vos sentís que esa deuda está saldada, digamos? No, todavía no, no está saldada. Yo quiero ir a verla y decirle, bueno, personalmente a esa Andrea, que hoy tiene entre 29 y ya para 30, decirle, bueno, lo que realmente le conté a los tíos. Armando un pequeño corto de ficción, representando esos momentos, ¿también te serviría para saldar esa deuda? Sí, 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 alguien lo va a ver. O yo mismo, si tengo algo, de alguna forma se lo alcanzaría a ellos y ver que no me olvide de ellos. O sea, no olvide de su familia. Y tampoco me olvido de ellos en la memoria, me quedo en la memoria para toda la vida. Sería parte de sanar esa historia también. Sería bueno, es muy importante para ellos. Ellos se ofrecieron a representar esta parte de lo que me dijiste y, bueno, esmarar un guión. Y, bueno, queríamos ver si te gusta o si estás de acuerdo. Como primera medida me gustaría que no que sean reales. O también lo que nosotros pensábamos. Porque es un fin de año porque vos recordás todo lo que viviste en el año de lo que pasó. Las chicas, Mika y Ceci, les han puesto, por favor, cuídala. Hay que ver si les gusta, el título y la historia. Dentro del guión de Ceci y de Mika hay una parte donde el personaje de Carlos le habla a la tumba del amigo, del compañero, y le dice cómo nos usaron negro. Puede estar bueno como para plantear el tema de la relación entre el contexto de la dictadura militar y la guerra de Malvinas. La frase cómo nos usaron negro, o sea, ¿te gusta o vos le usaron? No es si te gusta, si estás de acuerdo. No, ese pedacito, si tenés razón. No sé si el calificativo cabe en esa situación, ¿no? Cómo nos usaron, por qué. ¿Qué pasa si nosotros hubiésemos ganado la guerra de Malvinas? Nada. ¿Qué pasaría? No tengo ni idea. Capaz que Gateri todavía estaría, o estarían los militares, y cómo nos usaron. Replazamos. El 80% piensa eso. El 80% piensa eso. El 80% piensa, y no sé si más piensa eso. ¿Vos decís que quizás esta frase desmerece la labor que hicieron ustedes? Claro, la labor que hicieron mucha gente. Porque mucha gente se sacrificó. Mucha gente. O cómo luchamos. Cómo luchamos. O cómo luchamos, por ejemplo. Cómo nos sacrificamos. O no sé, algo, algo que dé a... ¿No sería algo? Algo así. Sí, sí. El guión este sería, por favor, cuídala. ¿Y por el otro? Y al final Juan me había dicho, cuídame a la nena. Calma. Cuídame a la nena. No sé si... Hola. Por favor, cuidala está bien. Porque te está diciendo... Te está... En el tiempo presente, te está diciendo. Por favor, cuidala. ¿Entendés? A él le gusta mucho el enseñamiento. Algarles. Perfecto. Pero hay cosas que tienen que ver con la realización y con la producción que él no maneja, porque nunca hizo una película. Ustedes tienen experiencia haciendo sus contos. Entonces, ya saben que hay cosas que podemos realmente trabajar de otra forma, y resolverlas. En postproducción, o con los tamaños de plano. Ya sabemos que, sea en Tigre, o sea en La Costanera, o sea en el lugar donde sea, vamos a ir con planos cerrados. Sí. Y si son planos abiertos, serán planos abiertos del mar, o del agua. Digamos, nada que nos venda. Él tiene que estar en Malvinas, si supone. Él, así como le gustó la situación de la estrellita en Año Nuevo, Navidad, para entrar al flashback. Pensaron, ¿te parece bien que entre al flashback? Me explicaron que era un flashback, que era el salto del pasado. Y dijo, ah bueno, claro que con la estrellita. Y se le va imaginando, y eso lo tenemos todo grabado. Sí, que se termine en el final conmigo, o sea con la edad que tengo ahora. ¿Hace cuantos años fuiste a este montaje? Y esta fue en el 2004 yo fui. No, no, hace mucho. Claro, hace mucho. ¿Cuántos años te bebés? 42. 42 años. Ah, tengo unos videos, sí. ¿Sabes que tenés razón? ¿Sabes que tenés razón? ¿Viste? Tengo el video, gustaría verlo acá en mi casa. Lo que tengo que conseguir es un adaptador. Del grande para decir eso. Para conseguir una videocassetera, porque la tecnología no superó y no tengo más videocassetera. No, bueno, pero ¿cómo digitalizar? Si vos no lo daste... Yo tengo una videocassetera. ¿Tenés? Me podría estar muy bueno que tuviéramos como una especie de paralelismo entre las situaciones que recreamos por guión, o sea que son completamente ficción, más allá de que están inspiradas en lo que di cuenta, con ese material que él tiene, que es casero, hogareño, y que es real. Te digo que, en ese momento, yo como filmé ese video, que lo tengo ahí, te digo, no lo viste más. ¿No lo viste más? Nunca más lo viste. Me da impresión, igual que cuando yo me encontré después de un tiempo largo con Omar Reyes, mi compañero, me encuentro con él, que nos contamos la historia mutuamente de lo que vivimos, ¿no? Mutuamente de lo que vivimos en la situación, nos contamos lo mismo los dos. Y vos te acordás que hicimos esto, bueno, ya, se filmó todo, se hizo todo por eso. Mi nombre es Miguel Omar Reyes, soy sobreviviente del crucero general Belgrano. Dio en combate el 2 de mayo de 1982 en la Guerra de Malvinas. En el año 82, ¿dónde estabas vos en el momento del hundimiento? ¿Qué te recuerda a todo eso? Nosotros hacíamos guardias conjuntamente con nuestros compañeros. En el caso mío era la Croix, Cabo I, luego Cabo II y el marido Acuña, que tengo el gusto de estar. Y ahora, faltando poco de tiempo ya para entregar la guardia, comenzamos a recibir un mensaje por Foxconn. Son 30 años, lo hace 30 años, y me acuerdo como si fuese hoy, ¿viste? Bueno, mi nombre es Carlos C. Toracuña, tengo 49 años, nací acá en la Ferrer. Hay muchas habilidades para contar, ¿no? Pero yo siempre destaco una que siempre digo, ¿no? Como estábamos hablando recién, destacar la muerte del Cabo Principal Escobar, uno de los tantos que ha posecido en el crucero general Belgrano. Lo que pasó en la guerra del 82, cuando salpamos en abril de ese año, el 82, nos sigue todo el 1 de mayo, donde nosotros hicimos combustible. Y el 2 de mayo, siendo las 15, 55, 57, fue donde impacta el primer torpedo. Donde pegó era como una onda que había dejado. O sea, la cubierta principal era como si hubiese quedado una onda y estaba caliente. El mismo torpedo que larga gases tóxicos, eso hace que la misma explosión haya reventado. El primer impacto que yo siento, estando en el puente de comando, veo como la proa vuela por arriba. O sea, el crucero cabecea, se levanta de nuevo y ahí pega del costado. Miguel Omar Reyes estaba arriba de un lugar que era alto y casi cae para el agua. Y me encuentro con toda la gente abajo gritando. O sea, no es que esos gritos de desesperación, gritos de ayuda, mucha gente quedó abajo. Cuando me vuelvo, miro para arriba y lo veo a Reyes en la cubierta principal, mirándome él abajo. Y yo haciéndole señas de abajo que estaba todo destruido. La gente ya estaba, la gente que salía de abajo quemados, algunos heridos. Voy para la prueba, para ir para la prueba del crucero y me encuentro que el cabo principal Gómez lo trae al cabo principal Escobar. Lo trae con una frazada, o sea, todo quemado, sin pelo, sin ropa. La misma ropa se le había pegado todo en el cuerpo. Que te diga él, ya con su inconsciencia ya, o sea, vencida, ya casi viste el tipo de su fuerza que sacaba, poca fuerza que tenía. Porque la misma expansión, cuando él estaba subiendo para ir a tomar la guardia, lo agarró en ese momento. Decía, cuídame la lena. Lo único que se le decía, cuídame la lena. Vos tenías que tomar esa participación, o ese rol, o ese compromiso. Entonces me quedó a mí, grabado para toda la vida eso. Pasaban los años y no podía dormir, no podía dormir y bueno. Y eso cada vez era más, más, cuídame la lena. Yo andaba acá y parecía que alguien me decía, cuídame la lena en la oreja. Y me decía, ¿cómo puede ser? No, lo siento porque yo lo viví. Y ese dolor, lo llevaba, lo llevaba, lo llevaste y dije, no, no voy más, no aguanto más. Vimos como se oyó el crucero, la gente que se pudo salvar en las balsas. Uno ve todo eso, viste, y es difícil describirlo y contarlo. La desesperación y la angustia de ver cómo los compañeros trataban de salvarse y todo, ¿no? Y bueno, esa misma tardecita ya era un día gris, plomizo, mucha lluvia. Estábamos todos mojados, temblamos de frío. Imaginate una temperatura de 5, 6 o 10 grados bajo cielo. Y bueno, de ahí en ese momento era como decir que sea lo que Dios quiera. Estar en las balsas con gente herida, gente quemada. ¿Vos sentís que esa deuda está saldada, digamos? No, todavía no, no está saldada. Armando un pequeño corto de ficción, representando esos momentos, ¿también te serviría para saldar esa deuda? Sí, sí, sí. ¡Mamá! Este se parece. Un poquitito. Felicidades. 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 Ayúdame que está quemado, no lo muevan. Pará Nigro, aguantá, aguantá que ya lo sacan, aguantá. Carlos, por favor, Carlos. Mira, mira Carlos. Mira, aguantá Nigro, la vas a cuidar vos, aguantá. No, déjame, déjame, déjame. Aguantá, la vas a cuidar vos, aguantá que ya... Por favor, Carlos, cuídale. Cuídale, Carlos. Cuídale, Carlos. Cuídale, Carlos. Cuídale, Carlos. Cuídale, Carlos. Negrito, Negrito. Perdoná, Negro. Las cosas no salieron como planeamos. Si supiera las cosas que pasaron acá. Las seguimos luchando por vos y por todo. Te prometo que voy a ir a ver a tu hija. Voy a contar cuán de importante es para vos. Perdoná, Negro. Perdoná. La familia Escobar lo busca. Mi cua ha murido. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O yo mismo, si tengo algo, de alguna forma se lo alcanzaría a ellos y ver que no me olvide de ellos. O sea, no olvide de su familia. Y tampoco me olvido de ellos en la memoria. Me quedo en la memoria para toda la vida. Sería parte de sanar esa historia también. Sería bueno. Es muy importante para ellos. Me separó tu idea. Eres de un centro de colores cinturera. El campo 그림. Es muy importante para ellas las habitaciones. Sí. Vamos a la foto ¿Ya quitamos? ¿Se puede? ¿La foto? ¿La foto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Aquí está? ¿Qué falta? ¿Aquí está? ¿Ya está? ¿Fuera? ¿Salud? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está?